Siento tu cabellera Rosar mi cara y tu perfume sobre mi almohada A compartirlo nuestro Con esperanza nos disponemos cada mañana La lucha es larga y el desventaja Cierto es que el mundo nos acorrala Por el contrario la vida es breve Y sin amor no se logra nada Y sin embargo hay que ver Tu desazón cada amanecer Porque te cuesta creer que esa es la vida Al abultar tu vientre Con fe y ternura por nueve lunas Tus sueños te dejes De pronto se convierte Tu dulce espera en una quimera Que crece y crece Nuevo canto te irá rollando Las ilusiones que te iluminan Pero adivino que desconfías Porque las rosas tienen espinas Más ya no puedo entender Tu desazón cada amanecer Porque te cuesta creer Que esa es la vida mujer Cuéntame tu secreto Cuál es la causa de tus temores De tus inigencias Si miras hacia el cielo Verás que el sol nunca brilla Igual tiene sus misterios Si extraños vientos te desesperan Y arrojan piedras en tu sendero Recuerda al menos que hay quien te espera Y quien habrá de gritar Te quiero Vamos mujer a beber Todo el rocío al amanecer Despierta tu corazón Destierra tu desazón Vamos mujer a beber Todo el rocío al amanecer Despierta tu corazón Despierta tu desazón El amor loco a suscribirte Subtitulado por El Chico